¡Qué rico! ¿Quién se va a bañar acá? ¡Oh! ¡Tápalo! Ah, que pase el agua. Venga, hasta ahora viene algo sucio. ¿Ves? Yo bajo ahora para bañarlo. ¿Ya? Esto se llama ático. No, ahora sí. Esta es la parte de arriba del techo, prácticamente. ¡Wow! Calefacción. Y las típicas... trazadas. Y en poco tiempo vas a escuchar eso. ¡Ping, ping, ping! ¿Ya no? ¿De qué? Campanas. ¡Ah, ya! ¿Y este mueble? Controla. Pongamos con la aguita. Bueno. Parte 1 de la casa por dentro. Parte 1 de la casa por dentro. Gracias.